Quiero mostrarte cómo funciona el Foldscope, el microscopio de papel, para lo cual vine a este bonito parque y vamos a utilizar nuestro Foldscope y un portaobjetos de papel plastificado que también viene en tu estuche básico de investigación. Para crear las muestras necesitaremos también nuestras pegatinas adheribles, transparentes, que tenemos también incluidas en el set de pegatinas. Y si se hubieran terminado, ya no tuvieras más, puedes utilizar simplemente un rollo de cinta adhesiva transparente y bueno, es muy fácil, vamos a ver qué es lo que encontramos en el parque. Bueno, parece que encontré un pasto que ya está espigando, ya tiene algunas semillas y va a ser bastante útil. Ya preparé mi portaobjetos de papel con cinta adhesiva, decidí no utilizar una pegatina, le puse de un lado primero, eso quiere decir que del lado de abajo, en este caso si lo estamos viendo así, esta parte ahora es pegajosa, y en esta parte pegajosa voy a poner una muestra en seco, que sería un poco de los pelillos o de las semillas que tiene este pasto. Entonces, esto puede ser muy sencillo. Cienco un poco. Verifico que queden algunas semillas pegadas. Ya tengo listo otro trozo de cinta adhesiva y encapsulo con la cinta. Esta es una muestra bastante sencilla. La semilla quedó totalmente encapsulada entre las dos cintas adhesivas y ahora ya podemos ponerlo en nuestro foldscope. Tenemos que tener en cuenta que el papel plastificado, este portaobjetos, es muy delgadito. Entonces, si tú nada más pones uno en tu foldscope, posiblemente se te resista un poco a la hora de observar tu muestra. Entonces tendrías que poner tres de estos juntos para aumentar el grosor y puedas manipularlo mejor. Les voy a mostrar primero cómo se ve con uno. Tomamos nuestro foldscope. Nos guiamos por los triángulos que nos están indicando dónde es la incisión para colocar la muestra. Alineamos un poco hacia el lente. Cerramos. Y ahora vamos a intentar observar. Voy a cambiar la posición de la cámara para que lo podamos ver a contraluz. Y es así como una vez que colocamos el foldscope en nuestra cámara, podemos observar la muestra que tomamos ahora de estas semillas de pasto. Lo que estamos viendo son los filamentos que le ayudan un poquito a estas semillas a irse con el viento. Y nada, puedes hacer un poco de zoom si estás haciéndolo con tu teléfono. Ahora bien, otro aspecto que puede tener nuestro portaobjetos de papel plastificado, si no tienes uno de cristales, que es reutilizable. Solamente tienes que retirar con cuidado la cinta adhesiva que colocaste. Quitar la muestra, si ya no la vas a necesitar, por supuesto. Y listo. Tienes una vez más liberado el espacio de tu portaobjetos para realizar una nueva muestra. Y bueno, aprovechemos. Estamos en este parque. Busquemos otra cosa que podamos observar. Con suerte encontramos un poco de polen. Bueno, ahora que encontramos unas flores amarillas, me parece que estas son del grupo de flores a las que conocen como hierbas del pollo. Ya tengo preparado un portaobjetos de papel con un lado ya cubierto con cinta adhesiva. Eso quiere decir que esta superficie ya es pegajosa. Entonces simplemente voy a acercarlo a las estructuras reproductivas de la flor para tratar de llevarme un poco del polen. Esto está ahora impregnado de bolitas amarillas. Vamos a ver si funciona. Ya tengo listo aquí otro pedacito de cinta adhesiva. Con cuidado, tratando de que mi huella dactilar no quede dentro de la muestra. En la parte pegajosa, claro. Ya está listo. Ahora vamos a ver que, amigos, estamos listos. Ya lo tengo colocado en el fullscope como lo hice hace un momento con el pasto. Y lo voy a colocar. Ya se empieza a ver desde aquí incluso. Listo, ahí está. Es el polen. Sí, ya ustedes pueden enfocar mejor. Y seguramente les va a gustar mucho lo que van a observar. Cuando su fullscope es totalmente nuevo, voy a retirar la muestra, ahí estaba el polen. Cuando el fullscope es nuevo, hay algunas cosas que pueden suceder. Y es que se te puede hacer bastante difícil de manipular. Más si estás utilizando un portaobjetos de papel. Esto sí hay que mencionarlo. Entonces, si tu fullscope es muy nuevo, el papel plastificado va a estar resistiendo, o sea, va a estar plegado. O sea, va a estar tratando de abrir. Entonces, te va a costar un poco más de trabajo, de enfocar. Lo que yo recomiendo es que, si estás utilizando tu portaobjetos de papel, es tomarlo firmemente con tus dedos, los dedos pulgares, los dedos índice y medio, y apretarlo. Tratar de acercar la muestra lo mejor posible hacia tu lente. ¿Sí? Con el tiempo y con el uso, por supuesto, tu fullscope comenzará a respetar más, digamos, el plegado. Y la observación de las muestras será mucho más sencilla y súper apasionante. Hola. Y ahora para probar nuestro fullscope en un entorno acuático, pues vine a esta zona de los lagos en la ciudad de Jalapa. Y vamos a hacer el proceso a la inversa. Ya tengo aquí una pequeña muestra del agua. Vamos a ver qué es lo que hay. Bien, está ahí colocada la muestra. Simplemente procuramos colocar nuestro fullscope a corta luz y ahora mismo, sin mucha fuerza, estamos viendo ya algunos microorganismos ahí en movimiento. Y bueno, porque este es un proceso a la inversa, porque aquí ya había montado la muestra, ya la tenía colocada en el fullscope, pero ahora vamos a ver cómo es que lo logré. Este es el caso en el que se tienen que colocar tres portaobjetos de papel juntos para que tu muestra tenga mayor soporte cuando la colocas en tu fullscope. Estas dos muestras están... Estos dos portaobjetos de papel están vacíos, no tienen nada. Solamente era para aumentar el grosor. Este es el portaobjetos que está agujerado es el que se recomienda utilizar para revisar muestras de agua, así como lo acabamos de ver. Si pueden notar, tiene las cintas adhesivas de un lado, tiene las cintas adhesivas del otro. Y como colocas las gotas de agua, puedes utilizar una jeringa, literalmente puedes usar su aguja para tener micro gotas, colocarlas con cuidado, cuidando que no se desborden por las orillas para que quede una muestra muy buena. En este caso salió bastante bien. Hay algunas que incluso son muy pequeñitas y eso fue lo que nos permitió ver a los microorganismos que estaban en el agua. Y de igual manera, como con la muestra de polen y de las semillas del pasto, si tú ya no requieres utilizar esta muestra, despegas con cuidado tus adhesivos por ambos lados, secas con una servilleta de papel o una servilleta de tela y puedes volver a utilizarlo. ¡Suscríbete al canal!